Por siempre y para siempre, las gatitas de la cumbia Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña, sí, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila en el agua Que ríe por nada, diciéndose a todo Esa niña, sí, esa no soy yo No podrás presumir jamás de haber jugado Con la verdad, con el amor De los demás Y como lo goza, como lo baila Valentina Alegre Y con sabor al norte, las gatitas de la cumbia Si en verdad me quieres, no soy esa Que sea cobarda frente a una borrasca Luchando entre horas, se encuentra en la playa Esa niña, sí, esa no soy yo No podrás presumir jamás de haber jugado Con la verdad, con el amor De los demás Pero si buscas tan solo aventuras Amigo con la verdad, con la verdad, con la verdad Amigo con guardia, a toda tu casa Ya no soy esa que te da esperanza Esa niña, esa niña, esa niña, sí, esa no soy yo Amigo con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la verdad Música Gracias por ver el video.